Los healers intentan tirarlo mega seguro y ya estaría. Sí, una spammear a saco y ya estaría. No jugar mal. Au. O sea, en la última... En el último Primal es una hostia que hay que mitigar con todo lo que tengamos disponible, pues. Pienso que ahora solo utilizamos. No, no, que después de cada Primal siempre hay una... Una hostia. Vale, pero el último duele más. No, duele igual. Ah, vale. Tío, yo vi que me quitó como 17k y 17k es el límite de nuestras vidas, ¿no? Claro, ahí los tanques tienen que ir poniendo las dos mitigaciones. O sea, la de Gun Breaker y la de... La de Tan... ¡Eh! La de Warlords, coño, no. No sé, creo. Esa. Ah, yo voy metiendo... O sea, la de Gun Breaker da para cubrir el final de un golpe de un Primal y... Sí, sí. Y la de otro. La mía cubrió... Creo que la hostia de Garuda. Lo tiré ahí. Pues se quito pa'l final. Lo malo es que solo eso puede mitigar con eso. De un lado del dios a mierda no funciona. Ya. Funciona lo del Bardos. ¿Lo del Bardos, sí? ¿Lo del Bardos, sí? No, voy a saltar un poco. Voy a ver. Es que yo... El Bardos lo tiro... Ay, lo del Bardos. Lo del Bardos lo tiro... Eh... Antes de... La Etherical boom. Lo guardo... No, Grego. Pero es... Ahí vale trovador o Natural Mind. Las dos. Las dos. Tiro siempre... Tiro siempre las dos juntas. Vale. Pues tira una... Y luego tira... Sí. Tira una en la Etheric boom y la otra en... ¿Quién tira? El primero, el... El Natural... Casa de Edo. Yo tiraría el Natural Smite en la Etheric boom. Sí, y luego... Un 15% de mitigación. Ay, 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 ay. Vale. Cómo no sirve la Prisal. Es daño este... No, no sirve de reprisal. No, no sirve de reprisal. Vale. No tiene el propio último. Ah, vale. No tiene el último. Vale, vale. Por eso es por lo que el Makinis... Era inútil en las... Un Stormblood cuando esta pelea era... Muy bien. Es muy bueno tenerla ya en inglés. Ya, pero... No sirve de nada aquí. Ya, sí. Sigue siendo... Pira con el daño. Pira con el daño. Que el Mantel está jeteado. Cuidado, por eso es lo que estoy diciendo. Por eso a mí mismo nos sirve. Sí. Ah, vale. Vale, vale. Vale, vale. Sí, sí. Esa mierda es un reprisal directamente. Una mitigación gratis. Pira, pero eso... Eso... Lo tenía en Stormblood. Se lo quitaron... Y lo volvieron a meter. Sí. Lo primero estuvo hacía otra cosa. Como que bajaba el daño físico solo. Una cosa así. Era más caca. Un reprisal... Claro... No. 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 No... No. 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 ¡Uy! 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 ¿Te mataste? ¿Te mataste? ¿Te mataste? ¿Te atacaste? ¿Te atacaste un poco ahora el tío? Sí Sí Me ha acabado un... Me ha pagado un resto ¡Vamos! 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 No se muere Tira con el daño. Para allá, para allá, para allá No se muere Pero casi Uno, 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 más literal Va a morir la maya más Gracias por ver el video. Burro. Otra crítica. Pierda. No va a llegar, tío. Ahora sí que va a llegar, bro. Puta madre. Tío, tío. Por favor. Casa, casa, casa. Ay, mi. Vamos a caer la flight. Claramente. Es que es una jodienda de pelear, ¿verdad? Tío, pero... Ok. No hay veces. Al borde. Y derecha, 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 derecha. Que cabrón, mira como los tira hasta ando muerto. Se niega a morir. Que cabrón, mira como los tira. 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 He dicho el. No, mi. De verdad solo son ataques a mi persona. Joder, que liado. Thunders. ¿Qué es eso? ¿Potis? ¡Potis! ¡Potis! ¡Potis en plan! ¡Ay! ¡Ahyyy!! ¡Potis! Me enfocan un arte a todos Tanque lejos ya Mantén todas las plumas Pero es mío Ya Se dan otras plumas Ya Tendrá hay chit Yap Tendrá plumas Pasea. Justo por el Dumbaster. Puedes ir ya, me han hecho ahí. Bien. Ya, posiciones. Mierda. Me he comido una pluma, perdón. B. Levanta el estrella. Vamos a B. E más. Mucho daño. Pero no toque mal. Lo que dajo es tuyo. Más daño. Eric, pongo en breves. Ya. Juntos. Ya. Ya. Juntos, ya. Ya. Juntos. Y Fritz, nos movemos a dos, ya. Revivo a Ari, revivo a otro. Mucho daño. Mucho daño. Le tira ya por si acaso. Viene Garuda, nos acercamos al medio un poquito. Ari, cuidado con el mana. Dentro, aquí dentro, hasta las plumas. Cuanto las plumas, a uno. Ya. Dos, 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 no pasa nada. Uno de nuevo, dos otra vez. Cura fuerte, venga. Nice, venga, bote y a disfrutar de vuestra kill. Ya está, es kill. Pegad mucho. Solamente hay que pegar, no hay daño. No tengo puta. Igual, igual. Es que el skin no tú. Super Eter. Tienes riesgo. Tienes riesgo. Ay, Dios. Estoy a 40 grados, chaval. Cuando había Ari y muerta, cuando había Ari y muerta, digo apagó la cara. Fotitos, fotitos, fotitos. Ay, Dios. Te juro. Tienes riesgo. Tienes riesgo para hacer las fotos. Ay, Dios. Te juro. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Tienes riesgo para hacer las fotos. Cara. 中国... Ay.